Ciertas personas se muestran indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Su egoísmo les lleva a despreciar la vida humana cuando no se trata de la suya. En situaciones de superioridad actúan cruelmente. Y una de las peores formas de esta crueldad es encerrar a alguien durante largo tiempo en un espacio diminuto en el que no es posible ponerse en pie ni ver la luz. ¡Gracias! Encerrada en un agujero excavado en el suelo, sin poder caminar, comiendo bocadillos, fruta y yogures y haciendo sus necesidades en un cubo. Este es el zulo en el que una mujer de 34 años pasa secuestrada un año y medio de su vida. Uno de sus secuestradores, cansado de cuidarla, la acaba de liberar en esta gasolinera. Hace un año que los investigadores y la sociedad la dan por muerta. Pero María Ángels Faliu, la farmacéutica de Olot, una localidad de Girona, aparece viva después de 492 días de cautiverio. Arropada por su marido, consigue reunir fuerzas para dirigir unas palabras a los periodistas y los vecinos que se agolpan a la entrada de su casa. Y digo que mientras hay vida hay esperanza. Y que nunca se sabe lo que la vida te puede deparar. ¿Cómo ha sido el reencuentro? Este es el relato de uno de los secuestros más largos de la historia de España. A las 9 de la noche, María Ángels Faliu acaba su jornada laboral en la farmacia de la que es propietaria. Va en coche hasta su casa, donde la esperan para cenar su marido y sus tres hijos. Hasta dentro de un año y medio, no volverá a verlos. María Ángels Faliu entra en el garaje de su casa, sale del vehículo y abre la puerta trasera para coger una bolsa. Ve a un hombre que se dirige hacia ella. Va encapuchado y le apunta con una escopeta de cañonas recortados. La obliga a subirse al coche y a arrodillarse. Otro hombre, también cubierto con un pasamontañas, se pone al volante del vehículo de la farmacéutica y sale del garaje. Yo no tenía idea de lo que me venía encima, pues la imagen de mis hijos y el estar por ellos. Y la idea de rezar para... que no sabía qué me pasaba. La imagen de mis hijos y no saber qué te pasa. No sé si te acontecen las ideas en la cabeza. Los dos hombres llevan a la farmacéutica hasta un descampado. Le sigue un vehículo conducido por un tercer implicado. Allí tienen otro coche aparcado. Introducen a María Ángels en el maletero y uno de los secuestradores arranca el vehículo y se marcha. Ninguno de los agresores lleva guantes. En el coche de María Ángels, que abandonan, quedan huellas de todos. El vehículo en el que va encerrada se vuelve a parar a la espera de un cuarto secuestrador. En ese momento atan las manos de la farmacéutica y le tapan la cabeza con una capucha. La introducen en el maletero de otro coche. Uno de los secuestradores da vueltas con el vehículo hasta que se introduce en el garaje de su propia casa. Dos hombres llevan a la farmacéutica hasta el jardín. Abren una trampilla camuflada con hierba, bajan unos escalones y entran a un subterráneo excavado bajo la casa. M'agafan a pes, diuen, vaig sentir, sí que pesa. Y me portan. Después un, no sé, no sé com anava realment. Em diuen, tienes ganas de mear, em donen un cubo. Y, meo, no sé si em van veure, no sé, aquest temps ya orino. Y después ya me fiquen en un lloc y estenco una porta. Y aquí me'n dono cuenta que el temps se para. Desatan las manos de su víctima y la introducen en un armario empotrado de reducidas dimensiones. Durante un mes, Mary Angels, aterrorizada, no se quita la capucha que cubre su cabeza. Ella entendió que su forma de sobrevivir no era enfrentarse a lo mejor a los secuestradores. Porque si se enfrenta y demás, pues dice, aquí me matan y luego, a ver, nadie sabrá nada más de mí. A las 11 de la noche, uno de los secuestradores llama al hermano de la farmacéutica. Solo le informa de que la tienen retenida y de que volverán a comunicar para dar instrucciones. Bueno, la sensación en aquel momento es de desespero, de no saber qué ha pasado, de duda, de espera también, también de espera. Algo pasará, algo nos dirán, ¿no? El padre es un hombre muy íntegro, un hombre duro, un hombre curtido. Y bueno, y el hombre empieza a hacer un proceso de ver quién puede ser, quién puede haber sido. María Ángel Saliu, de 34 años, está casada con Francesc Pérez, especialista en artes gráficas y tiene tres hijos de 2, 3 y 5 años. Trabaja con su hermana en esta farmacia de Lot. Su padre, propietario de una de las compañías eléctricas más importantes de Cataluña, es uno de los hombres más ricos de España. Es una familia muy discreta y que nadie puede decir que sea una familia que haga ostentación. O sea, que si eligieron a María Ángel Saliu no fue porque todo el mundo supiera que hacían ostentación ni de personas adineradas ni nada. Es una familia totalmente normal en ese sentido, en su vida cotidiana y normal. La elección de la víctima lleva a los investigadores a pensar que los secuestradores son de la zona. Solo alguien de la comarca conoce las posibilidades económicas de la familia Feliu. La Guardia Civil hace un primer perfil de los secuestradores y llegan a la conclusión de que no están muy lejos de Lot. Entre los centenares de vecinos que creen haber visto algo sospechoso, una vecina cuenta que un policía local de Lot, Antonio Guirado, ha estado merodeando últimamente por la farmacia. Pues hombre, a raíz de que, por ejemplo, había sido visto la noche del secuestro en las inmediaciones de la farmacia. Iba tapado, los exaltantes llevaban capucha, pero uno de ellos llevaba gafas. Guirado no puede conducir sin gafas. Una serie de datos que tú ya los vas trabajando. Pero Antonio Guirado no deja de ser uno más de los 100 nombres que la policía investiga como sospechosos. Horas después de la desaparición de Mary Angels, aparece el coche de la farmacéutica en este descampado. En el vehículo puede haber huellas que aporten pistas sobre los secuestradores. Pero la policía local de Lot se precipita e intenta revelarla sin tener en cuenta que el polvo blanco se mezcla con el rocío de la noche y las borra. No es lo mismo hacer una inspección ocular en una mesa de una casa que han entrado por la ventana a robar que en un vehículo donde ha estado toda la noche sometido y más en el mes de noviembre sometido al relente de la noche, no sé si había llovido y demás. Es decir, las superficies son distintas, los tratamientos son distintos y los reactivos a utilizar tienen que ser los oportunos. La Guardia Civil, que sigue la pista de que algún agente de la policía local podría estar implicado, no descarta que la inspección se hiciera mal a propósito, aunque no tiene ninguna prueba. Y el primero que llegó allí fue el señor guirado al coche, sabedor que las huellas no se sacan así, y lo hizo, provocando que allí no apareciera ninguna huella. María Ángels lleva horas encerrada en un zulo donde la oscuridad es absoluta. No puede tumbarse por completo, ni caminar, ni siquiera estirar las piernas. En una esquina, un altavoz conectado a la rádio es su único vínculo con el exterior. Yo me doy cuenta que estoy segrestada cuando siento por la rádio l'endemá que la farmacéutica de Olot ha sido secuestrada. Vaig a pensar, ¡ay, déu meu! Y ya está, porque más y más publicidad. Durante los diez primeros días de secuestro, quienes la tienen retenida, llaman en seis ocasiones a la familia de María Ángels. Los agentes, que pinchan el teléfono, graban al portavoz de la familia hablando con un secuestrador que distorsiona su voz. Javier, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Es que no escuchas, no llamo de más. Mira, mañana es el Paz 2001. ¡Fantera! A las veinte horas. ¿Qué horas? ¿Para qué? ¿Para qué? Los secuestradores no piden siempre la misma cantidad de dinero como rescate. Al principio exigen 50 millones de pesetas por la liberación de la farmacéutica, pero poco a poco la cifra sube de forma escandalosa. Tiene que darnos alguna cosa segura de que está bien. ¿Doscientos cincuenta? ¿Eso no hay trato? Pues no hay trato porque usted sabe que doscientos cincuenta no se consiguen y no se tienen. La familia de María Ángels queda al menos en cuatro ocasiones con los secuestradores, pero todos los intentos de pago se frustran porque hay demasiada presencia policial. Hubo una llamada diciendo que se le hiciera una entrega, pero allí no apareció nadie. ¿Estabas allí, imagino? ¿Y cómo se producían? No, no estaba. Estaba la policía municipal por allí. Pasó el coche de la policía municipal por el punto. ¿Y no aparece nadie allí? ¿Según ellos? No aparece nadie. Bueno, te digo, pasó la policía municipal por el punto. No es que estuvieran vigilando el objetivo, sino pasaron por allí. Es un detalle más que contribuye a mantener la sospecha de que algún agente de la policía municipal puede estar detrás del secuestro. Centenares de guardias civiles de paisano toman las calles de la tranquila población de Lod, en el interior de Cataluña. Los 27.000 habitantes de esta ciudad, hundida entre volcanes, nunca se acaban de acostumbrar al despliegue policial y mediático. Gente que sale a la calle de paisano a hacer gestiones, a mirar, pues posiblemente rondamos entre los 250 y los 300. Ahora, gente de uniforme, mirando masías y demás, sobrepasamos del orden de los 1.500. 12 días después del secuestro, una cinta revoluciona la investigación y a todas las redacciones de los medios de comunicación. Los secuestradores envían a casa de una amiga de María Ángels un caseco en la voz de la farmacéutica. Por favor, pagad, y pronto estaré en casa, pero no sé si podré lanzar más. Por favor, por favor, si no, esto va a durar mucho. Ayúdame, por favor, papá, por favor, esto va en serio. Tener el soporte sonoro y poder radiar, dar a conocer la voz de ella, además en ese tono desgarrador tremendo, en el que pedía a su padre, por favor, paga, etcétera, etcétera, tuvo un impacto tremendo. Solo la madre de María Ángels reconoce sin dudar la voz suplicante de su hija. El resto de la familia no puede asegurar que sea ella. La Guardia Civil debe determinar si la voz es o no la de la farmacéutica. La forma de hablar es única en cada persona. A las características de la voz, como tono o timbre, se añade la manera en que cada uno pronuncia letras, palabras y frases. Los expertos necesitan la voz original de la persona. En este caso, cuentan con una grabación de María Ángels Faliu que facilita la familia. Comparan características tan personales como la duración de las vocales o los silencios entre palabras. La tecnología es fundamental para captar rasgos que duran décimas de segundo, pero una herramienta humana hace gran parte del trabajo, el oído. La Guardia Civil encarga informes acústicos a varios expertos y concluye que la voz de la cinta no es la de María Ángels Faliu. La incógnita se mantiene hasta el día de la liberación de la farmacéutica. No me conecta con sus emociones, me produce una sensación de falsedad, de algo preparado. No sé si es ella o no es ella, pero no tiene una actitud natural. Esa es la sensación que me produce. Es como una voluntad de lloriqueo, de una voz rota, pero rota como a la fuerza, como interpretando y además con una interpretación no muy buena. El sobre que contiene la cinta también puede aportar datos clave, aunque un capitán de la Guardia Civil está a punto de eliminar esta prueba. Pero como digo, este capitán de la Guardia Civil cogió el sobre, lo abrió, sacó la cinta y lo que hizo automáticamente con el sobre fue arrugarlo y tirarlo a la papelera. Menos mal que un no oficial de la Guardia Civil, pero sí un número de la Guardia Civil que andaba por allí, se agachó, sacó de la papelera el sobrecito y lo guardó con su adela de la cabeza en una bolsita por si en la zona de la pega del sobre había algún tipo de resto de saliva, posibilidad de ADN, alguna huella, la tinta, la letra, caligrafía, es decir, una cantidad ingente de información que aquel oficial de la Guardia Civil, de una forma automática y espontánea, había lanzado a la papelera. Los expertos obtienen ADN de la saliva con la que se pega el sello. También analizan la letra de la dirección y el remite, pero de momento no tienen con qué compararlos. María Ángels lleva 16 días secuestrada y continúa sin luz. Cuando algún secuestrador le lleva comida, tiene que taparse la cabeza con una manta y situarse de espaldas a la entrada para no verlo. Lo más desagradable para la farmacéutica es que tiene que hacer sus necesidades en un cubo. Olot sale a la calle para pedir la liberación de la farmacéutica. 11.000 personas marchan en silencio desde la plaza mayor de la ciudad hasta la casa de María Ángels. Los comerciantes se solidarizan con los Feliu, cerrando las tiendas durante la marcha. Desde que envían la cinta con el mensaje de la farmacéutica, los secuestradores guardan silencio, pero en casa de la familia Feliu continúan llegando notas, comunicados y llamadas falsas que despistan a la policía. Desesperados, los Feliu contratan a un detective privado. Su primera medida es ofrecer una recompensa económica a quien aporte pistas sobre el paradero de la farmacéutica. Sin ser consciente de ello, la familia abre la veda a aprovechados, cazadores de recompensas e incluso videntes que saturan la línea telefónica. La Guardia Civil, desorientada, sigue muchas pistas falsas. El invierno llega con fuerza a Cataluña y María Ángels empieza a notar en el zulo los rigores del frío y la humedad. El agua se filtra por el techo. La farmacéutica intenta frenarla con tiras de periódico y con bolsas de basura. Incluso el suelo, que es de tierra, a veces se encharca. Se inunda por completo en dos ocasiones. Era humed, sí. A vegades havia sumit de sota, o sigui, sumia de sota, pujava una mica l'aigua uns 10 centímetros i després se reabsorbia. Ja es pot imaginar el que devia ser. No vull pas dir-ho. María Ángels lleva un mes en el zulo. Se acerca la Navidad y su familia y toda la ciudad de Olot esperan que los secuestradores la liberen. Su marido, Francesc Pérez, Reacio, hasta ahora a salir en los medios, decide hacer un llamamiento en televisión. Pues que se pusieran en contacto y solucionar lo que ellos quieran y lo que nosotros queremos lo más pronto posible. Porque tantos días es... Es horrible. Las lágrimas del marido de María Ángels no ablandan a sus secuestradores. Antes de que acabe el año 1992, vuelven a ponerse en contacto con la familia. Llaman a la cuñada y le ponen una grabación en la que la secuestrada asegura que no aguantará mucho. La policía, no hay ninguna policía avisada. Ninguna. ¿Me oyen? Toda la sociedad española arropa a la familia de María Ángels. La visita de altos representantes de la iglesia o del entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, deja claro lo bien relacionados que están los Feliu. Incluso la infanta Cristina acude a Olot en un claro apoyo a la familia. María Ángels lleva cuatro meses secuestrada. En marzo de 1993, los secuestradores le dan un mechero y velas. Por fin, puede ver las cuatro paredes en las que está encerrada. La luz del mechero y la vela le sirve para ver todos los insectos que merodean por el habitáculo que le pican y muerden sobre todo en la espalda. La farmacéutica llega a ver incluso alguna rata. Arañas. Arañas. Los mataba en un encenedor. Eso agradará a la gente. Y hacen plinca de eso en seis. Después había escorpíts, sí, que aixecaban la cua, pero los mataba. Es octubre de 1993. Se cumple casi un año del secuestro y el juez archiva el caso por falta de avances en la investigación. Pero dos semanas después, el misterio de Orot vuelve a cobrar fuerza gracias a Francisco Evangelista, una auxiliar de detective que asegura que dos de sus ex socios le propusieron secuestrar a una farmacéutica. Yo cuando a mí me ofrecen la posibilidad de participar en el secuestro, fue una conversación que me dijeron los cuatro o cinco datos, que bueno, que se ha escrito, vamos, que todo el mundo sabe, y no me tiré al suelo de risa, pues, de milagro. Es decir, en esos momentos no lo tomé en serio. Mi sorpresa viene cuando realmente se produce el hecho delictivo. Se hacen unas investigaciones sobre las personas que Evangelista marca, incluido el propio Evangelista, y se acaba con la decisión policial y judicial de detener a estas dos personas. Son Joan Casals y Javier Bassa los que, según Evangelista, le propusieron secuestrar a María Ángels Feliú. Pues vieron un montón de policías y me dijeron textualmente que estaba usted detenido por el secuestro y asesinato de María Ángels Feliú. O sea, me quedé realmente arrocinado. Me dijeron que me dijeron la vuelta, que me pusieron unas esposas y me metieron en un coche para llevarme a comisaría. Lo que me dejó marcado fue decirme que quedaba detenido por el secuestro y el asesinato de esta persona. Que es que esto es muy importante, es que esto lo ha olvidado muchísima gente. Lo ha olvidado porque está viva, por eso lo ha olvidado la gente. Pero yo sí me tiré tres meses de rodillas en una celda rezando a Dios de que esta señora estuviera viva o como mínimo que se demostrara que yo no había hecho nada. Evangelista va más allá en su declaración ante la policía. Asegura que María Ángels Feliú está muerta y la Guardia Civil le cree. Lo cierto y verdad es que en el ambiente ya había el convencimiento de que esta persona pudiera haber muerto. Porque ni los secuestradores abrían la boca ni se sabía nada de ella y sobre todo por eso, porque los secuestradores no iban a conseguir realmente por lo que el móvil era económico y no iban a conseguir esto, pues lo normal es que hubiera fallecido. Yo titulé una de las informaciones en la cadena SER que María Ángels podía estar muerta y enterrada porque así lo reconocía un informe de la Guardia Civil, porque así lo pidió el fiscal, perdón, así lo argumentó el fiscal y porque así lo recogió el juez Pinsac en su auto. Dentro del Zulo, la farmacéutica escucha gracias al altavoz conectado día y noche a la radio que los investigadores buscan su cadáver. ¿Y qué dijo yo? Ese señor dijo que igual yo estaba muerta. Aunque no fuera cierto, la sola idea esa ya me ha coccionado un poco. Quiero saber que otros pudieran pensarlo. Claro, ¿qué esperanzas tienes tú de que te puedan venir a liberar, que tú estás allí en un lugar que no sabes dónde está, si lo que estás oyendo por la radio y le das credibilidad, porque en principio las noticias de una emisora creíble es que están buscando un cadáver. La Guardia Civil necesita algo más que el testimonio mediático de Evangelista para mantener a Basa y Casals en prisión. Un año después, el sobre que contiene la cinta con la supuesta voz de María Ángels Faliu y que un capitán de la Guardia Civil estuvo a punto de tirar a la papelera, pasa a convertirse en una prueba clave. Los agentes sospechan que la letra es de Javier Basa. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han dicho que tú has escrito el sobre. Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos de Escuadra. Los tres dicen que tú has escrito el sobre. Sí, pues si no lo he escrito, pues mira, son mucha gente contra uno, ¿no? Pues a lo mejor durmiendo, o a lo mejor me han drogado, no lo sé, pero no lo he escrito yo. Los expertos en caligrafía piden a Javier Basa que escriba la dirección que aparece en el sobre para comparar las letras. La Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra, concluyen que Basa escribe el sobre. Dos peritos contratados por la defensa afirman lo contrario. La comparativa de dos letras es un trabajo minucioso. Los expertos se detienen en aspectos como la velocidad de escritura o la presión que se ejerce sobre el papel. Incluso cuando intentamos distorsionar nuestra letra, hay trazos que nos delatan. Para detectarlos, los grafólogos se ayudan de tecnología como escáneres o microscopios. Las lupas y reglas de medición también sirven para detectar lo que el ojo humano no ve. Se pueden localizar trazos únicos en cada persona, como la unión de la T con las vocales posteriores o la forma que, sin saberlo, damos a los puntos de las IES. Si Javier Basa escribe el sobre, entonces está relacionado con el secuestro. La Guardia Civil considera a Joan Casals el cerebro del crimen. Él niega que haya estado en horror recientemente, pero una semana antes del secuestro la policía local pone una multa a su vehículo por estar mal aparcado. Cuando la Guardia Civil va a buscar el comprobante de la multa, descubre que ha desaparecido del archivo. Me sorprendió mucho que eso se hubiera sido borrado de aquella manera, porque es que fue borrado. ¿Te da que hay alguien de la policía local que puede estar? Porque ahí no sé yo qué interés tienen en borrar la denuncia. Vamos, me pregunto. La Guardia Civil no consigue ninguna confesión ni de Joan Casals ni de Javier Basa que aseguran no saber nada del secuestro. La posibilidad de que alguien de la policía local de Olot esté implicado sigue sin confirmarse. Los agentes detienen también a la mujer de Joan Casals, María Ángeles Mariño. Sospechan que la voz suplicante grabada en la cinta de casete es la suya y no la de la farmacéutica. Por favor, que va en serio. Haz que mi padre se entere, pero solo mi padre. La policía no, por favor. Carmen, por favor. Por favor. Por favor. Ayúdame. Te quiero. En tres días, María Ángeles Mariño sale en libertad. Los análisis de voz descartan que ella finja ser la farmacéutica secuestrada, pero su marido y Javier Basa siguen en prisión. Luego me dejaron salir a la biblioteca y cogí los primeros periódicos con fechas retrasadas en las que se ponía mi nombre y mis apellidos en esta historia y en el asesinato y que pronto me derrumbaría y pronto explicaría dónde estaba esa señora y yo poco me podía derrumbar más de lo que estaba porque más derrumbada de lo que estaba no podía estar. Paradójicamente, el día más feliz de sus vidas lo pasan encerrados en una celda. Durante los últimos meses de secuestro puede leer algún libro y hacer crucigramas gracias a una luz eléctrica que le instalan en el zulo. La farmacéutica está a punto de volver a disfrutar de la luz del sol. A las 3 de la madrugada del 27 de marzo de 1994 uno de los secuestradores cansado de cuidar y llevar comida a María Ángels Faliu la libera y la abandona en esta gasolinera. Cuando realmente me encontré libre fue cuando ya me quité la sobrecapucha la capucha o la manta luego ya no llevaba manta estaba con capucha otra capucha y cuando me veía sentada y el soplo del aire fresco y vio la luna. Se llevaba una manta una media manta un cachito de manta así tapándose un poco como la cabeza como si tuviera frío. ¿Qué pensó en ese momento? Pues yo pensé la verdad que ella me perdone si me está viendo que pensé que era una mendiga. El responsable de la gasolinera avisa a la guardia civil de que tiene a su lado a una mujer que asegura ser María Ángels Faliu. Los agentes no creen que sea ella hasta que les dice su número de DNA. Yo estaba estaba en casa durmiendo me llamaron por teléfono de que había aparecido me llamaron de la oficina había aparecido María Ángels Faliu y tengo que decir reconocer que mi primera reacción fue preguntar ¿muerta? Tras año y medio encerrada en condiciones infrahumanas María Ángels solo pasa un breve reconocimiento médico en este hospital de Barcelona. Tenía unas patologías orgánicas de atrofia muscular de fotofobia por falta de ver la luz que esto se describe en los manuales de prisioneros de los campos nazis o sea y además a mí me gustaba este símil no solamente porque científicamente es muy gráfico sino porque también moralmente es muy gráfico estos secuestradores tuvieron a esta señora como los nazis tuvieron a tantos millones de personas la noticia de la liberación corre como la pólvora y despierta en plena madrugada a los periodistas que siguen el caso paramos la antena de la cadena SER que es la primera vez en mi vida que lo he hecho y de la que me acordaré toda la vida para irrumpir con la noticia de que María Ángels Faliu estaba viva esto fue para mí pues un orgullo haberlo podido hacer pero sobre todo haber podido dar esta noticia en otra que era que estaba viva y que todo el calvario había acabado es la imagen del año 1994 la primera vez que los medios graban a María Ángels Faliu en libertad en el mismo garaje donde la secuestraron hace 492 días abraza a sus padres y a su hermano la farmacéutica se reencuentra con su marido y sus tres hijos su principal preocupación durante el secuestro uno no puede olvidar que que te vas un día de tu trabajo a casa esperando dar un beso a tus hijos unos desalmados te priman de esto y al cabo de 492 días aquel niño al que ibas a dar un beso y no pudiste ni tan siquiera te reconoce y no sabe que eres su madre esto tiene que ser terrible nosotros estamos en un pasadizo en un pasillo de unos 400 5 metros relativamente estrecho como un pasadizo de una vivienda normal y la verdad es que aquellos metros María Ángels los tiene que recorrer tintineando apoyándose en la pared porque no se aguanta de pie como quien dice y la imagen esta pues una imagen vamos durísima cuando María Ángels ya llega en el comedor pues me abraza y en fin dice ha sido durísimo ha sido durísimo ha sido durísimo ya os lo voy a contar ha sido durísimo me acuerdo sus palabras estas es domingo de ramos María Ángels lleva tan solo nueve horas en libertad y sonriente saluda desde el balcón de su casa a todos sus vecinos que llevan un año y medio esperando este momento junto a su familia las otras dos personas más felices por la liberación por la liberación de María Ángels siguen en la cárcel acusadas de su asesinato Joan Casals y Javier Basa ven con sus propios ojos gracias a la televisión que la farmacéutica está viva fue un revuelo en toda la prisión impresionante la gente venía a felicitarme está viva era una confirmación de lo que había dicho durante meses que era cierto que yo ni la conocía ni la había matado ni tenía nada que ver con el secuestro fue como una fiesta todo el mundo insisto decía ostras que dimencial como se puede hacer eso con un ser humano ese día recibo ilegalmente un detallito digo ilegalmente porque supongo que en la cárcel no está bien tomar whisky pero si tomé un poquito más de lo normal de whisky la guardia civil y el juez que lleva el caso están contra las cuerdas tienen a dos hombres en la cárcel acusados de secuestro y asesinato y la supuesta víctima mortal acaba de aparecer viva además María Ángels Faliu confirma que es su voz la de la cinta de caset y contradice el informe de la guardia civil vamos a grabar una cinta para para enviarla a alguna persona que vamos a grabar el mensaje para para tu padre esto tanto puede durar ocho días como ocho meses si dura más te hemos traído aquí te llevaremos más lejos tu padre tendrá que ir a Bilbao toda la versión de Francisco Evangelista salta por los aires el auxiliar de detective está en paradero desconocido los dos ex socios a los que delata salen de la cárcel después de pagar 500.000 pesetas de fianza María Ángels vuelve a su rutina en Olot pero sus secuestradores no están detenidos y nadie sabe quiénes son ni siquiera ella la liberación de la farmacéutica resulta fundamental para la investigación ella consiguió crear un calendario mental que se ajustó extraordinariamente a la realidad a pesar de que estaba en un sitio en el que no había luz en el que los días y las noches se confundían porque no había días ni noches en el que el ciclo biológico se le había absolutamente cambiado y trastocado pues a pesar de eso efectivamente consiguió tener más o menos con conciencia de los días que pasaban y del tiempo que iba transcurriendo la increíble memoria de la farmacéutica sorprende a los agentes sin posibilidad de escribir nada memoriza hora a hora todo lo que ocurre durante su cautiverio los primeros datos que da hacen referencia al tiempo recuerda días concretos en que llueve con fuerza graniza o cae alguna nevada con esa información la guardia civil acude a los expertos en meteorología los agentes encargan al instituto nacional de meteorología que determine posibles ubicaciones del zulo en función de los fenómenos meteorológicos que recuerda la secuestrada la policía pide que acoten el campo de búsqueda en cataluña los técnicos introducen los datos en un programa informático que almacena informaciones de 250 estaciones meteorológicas situadas por toda cataluña comprueban cuáles han detectado lluvia granizo o nieve los días indicados por la farmacéutica sólo hay que cruzar los resultados para saber en qué punto confluyen todos los fenómenos que recuerda María Ángels el informe del instituto nacional de meteorología ubica el zulo en dos comarcas de la cataluña central o zona o la garrocha de la que es capital Olot la guardia civil confirma la hipótesis con la que trabaja desde el inicio del secuestro María Ángels Faliu pasa 492 días encerrada en algún sitio muy cerca de Olot la farmacéutica describe con todo detalle la puerta del zulo y recuerda las marcas de la comida y las bolsas de supermercados que los secuestradores llevan al zulo la guardia civil rastrea la provincia de Girona para intentar encontrar dónde compran los agentes buscan también en qué sitio se escuchan sin interferencias las dos emisoras de radio nacional de España que oye María Ángels durante el año y medio de cautiverio con todos estos datos los agentes registran 1500 casas en su mayoría masías abandonadas o apartadas de núcleos urbanos pero no consiguen resultados no pueden ni imaginarse que María Ángels estuviera encerrada en una zona habitada y que incluso tuviera vecinos de sus secuestradores María Ángels no puede aportar ningún dato físico porque nunca llega a verles la cara para ella sus captores son solo voces le íbamos poniendo un alias a cada una de las voces que ya nos iba diciendo y al final pues sumábamos unas 8 voces distintas luego vimos que realmente no eran 8 voces distintas eran 8 voces distintas pero algunas de ellas cometidas por la misma persona pero bueno eran nuestras herramientas de trabajo era lo único que teníamos para seguir avanzando a los investigadores y psicólogos les llama la atención la manera en la que la farmacéutica habla de uno de los secuestradores María Ángels lo conoce con el nombre de Iñaki es el que le lleva la comida y también el que la libera ante el juez de instrucción la farmacéutica defiende a su liberador con tal que no hicieran daño a Iñaki prefería pasar otro verano a que mataran a Iñaki es decir de ninguna manera María Ángels justificó a sus secuestradores ni se identificó con ellos ni nada en absoluto simplemente como ocurre en un caso así donde hay una vivencia tan extrema durante mucho tiempo pues al establecer ciertos lazos con una persona que tuvo los mínimos gestos de caridad con ella pues eso lógicamente se viven de una manera muy particular muy especial muy sensible la familia Feliu resuelve rápido la principal incógnita sobre la liberación de María Ángels corta todos los rumores asegurando que no ha pagado ningún rescate lo que lamentó Miguel lo primero que me dijo cuando salió habéis pagado y se puso triste porque si pagas estamos en paz queda claro no se ha pagado rescate no se ha pagado y se pagará y quien quiera decir que se ha pagado que lo diga porque también se dirá se pagará pregunto pues yo también me lo pregunto yo digo que no se ha pagado rescate y no se pagará a pesar de todos los datos que ofrece María Ángels la Guardia Civil sigue sin dar con los secuestradores los investigadores no olvidan que algún agente de la policía local de Olot puede estar implicado uno de los responsables del caso intenta confirmar su intuición y pone contra las cuerdas a Antonio Guirado al que se investiga desde los primeros momentos del secuestro y le dije claramente que yo sospechaba de que él era uno de los autores del hecho y que algún día le detendría que no sabría cuándo le iba a detener pero que sí que estaba convencido que algún día le tenía que detener y bueno yo estando allí en esta entrevista le di una tarjeta mía y le dije cuando quieras que te detenga me llamas que vivo estos son mis teléfonos de Madrid de venir a Madrid y así se quedó tendrán que pasar cinco años para que la guardia civil encuentre un hilo del que tirar la pista que les lleva Antonio Guirado no parece la correcta porque le estaba haciendo una vida absolutamente ordinaria o sea ni se había enriquecido no tenía Mercedes ni nada seguía con problemas de deudas que tenía tanto en el año 97-98 como los tuve en el año 91-92 y seguía haciendo una vida ordinaria en 1999 salta la sorpresa y la indignación en los investigadores de la guardia civil los responsables del caso Lott descubren que la policía nacional tiene una información clave guardada desde hace años en un cajón una información que apunta directamente a Antonio Guirado un policía local compañero suyo afirma que Guirado le propone secuestrar a una persona meses antes de la desaparición de María Ángels salió pues ellos a nosotros no nos llegaron a decir algo que si no lo hubieran comentado en ese momento pues en vez del 99 pues hubiéramos acabado con esta historia en el 96 o en el 97 es decir durante uno un tiempo ellos tuvieron esa información y no la transmitieron se le en fin haya con los que en fin la responsabilidad de cada uno profesional la guardia civil vuelve a investigar a una persona que desde el principio está en el punto de mira pero no hay ninguna prueba que implique a Antonio Guirado en el secuestro la prensa local que conoce los avances de la investigación está dispuesta a publicar la noticia bomba y nos piden una semana que por favor no saquemos la información que saben que que tenemos que que tenemos de que se está investigando a los policías municipales y nos piden una semana y nos damos una semana la guardia civil trabaja contra reloj necesita que Antonio Guirado se autoinculpe para poder detenerlo la noche del miércoles 10 de marzo de 1999 el jefe de la policía local de Olot consigue que Guirado se venga abajo y confiese que él es uno de los secuestradores de María Ángels Faleu ha habido momentos duros de tensión de incredulidad momentos difíciles hay quien no podía creer que un policía que hasta ahora había sido compañero fuera capaz de participar o de cometer un delito tan grave guirado no valen ni un duro ni un duro vale no valen el duro no valen no valen Ullastre está el Zulo. La comitiva judicial se dirige a Sanpera de Aturalló, a 30 kilómetros de Olot, y registra la casa con Ramón Ullastre y su mujer, Montserrat Teixidó. El Zulo no aparece, pero los investigadores descubren un hueco en el garaje. Ullastre reconoce que ahí dentro, en este agujero en el suelo, tuvieron retenida la farmacéutica, y que la misma noche que María Ángels queda en libertad, destruye el habitáculo. María Ángels Faliu pasa los 492 días de cautiverio contra todo pronóstico en el centro urbano de una población, rodeada de casas y vecinos, a tan solo 30 minutos en coche de Olot. A la Guardia Civil le cuadran ahora otros datos que recuerda la farmacéutica del lugar donde está encerrada. María Ángels le explica a su psicólogo que escucha una corriente de agua. Justo por detrás de la casa de Ullastre pasa un riachuelo. La farmacéutica también oye bullicio de niños a determinadas horas. A la escuela de Sanpera de Aturalló se llega en cinco minutos caminando desde el zulo. De vez en cuando, la secuestrada escucha el sonido de las campanas. A pocos metros de donde está retenida, está la iglesia de San Ampera de Aturalló. María Ángels recuerda también el traqueteo del tren. Las vías pasan muy cerca de la casa de Ullastre. Los agentes detienen a Ramón Ullastre y a su mujer, Montserrat Teixidó. Si María Ángels está encerrada un año y medio en su domicilio, los dos tienen que saberlo. Aunque Ullastre, desde su primera declaración, niega la implicación de su esposa. Ocho años después, él mismo envía esta carta a este programa desde la cárcel de Brianz, en Barcelona. De una forma obsesiva, sigue asegurando que Montserrat Teixidó nunca supo nada del secuestro. Gracias a Ullastre, la Guardia Civil descubre la identidad de Iñaki, el que deja en libertad a María Ángels. Es Sebastián Comas, un camarero. En este supermercado, al lado de su casa, es donde compra la comida para la farmacéutica. Iñaki, ¿por qué le dirías a María Ángels? ¿Le pides perdón? ¿Le pidas perdón, Iñaki? Sí. Pero digamos que dentro de los malos hay más malos y menos malos. Bueno, pues Iñaki podría ser uno de los menos malos. Yo creo que Sebastián Comas juega el papel de tonto útil. Es un clásico dentro de los secuestros. La persona que menos decide, que menos entidad criminal tiene y la que se ocupa de la tarea más desagradable. Además caen otros dos presuntos implicados, Juan Manuel Pérez Funes, entrenador de fútbol, y José Luis Paz, propietario de un bar. María Ángels Faliu aparece en público por primera vez desde que se conoce el nombre de sus secuestradores en un acto en el que agradece el trabajo de la Guardia Civil. La farmacéutica guarda más rencor a los medios de comunicación que a los propios secuestradores por haber publicado que se había ido de casa por voluntad propia o que estaba muerta. Pero estoy tranquila, porque lo que me ha pasado a mí no pase para otros. Y al menos, a ver, en la prensa antes de opinar a veces frenad un poco, porque estos cinco años de prensa me han costado quizá más que lo otro. Suerte de que tenía la Guardia Civil detrás que me apoyaba. El juez ordena el ingreso en la cárcel sin fianza para los cinco detenidos. Pero la instrucción del caso es demasiado larga. Cuando se cumplen los dos años de prisión provisional que marca la ley, Huillastre, Guirado, Comas y el resto de colaboradores quedan en libertad. Pues el perdón, no porque no le he hecho nunca daño ninguno. Siempre he mirado de cómo tratarla como mi hermana, que la tengo aquí dentro. Y como madre de familia, yo jamás la apartaría de sus hijos. María Ángel Soliu vive con el horror de saber que en cualquier momento puede encontrarse por las calles de Lot cara a cara con sus verdugos. A solo 50 metros de su farmacia viven los padres de Antonio Guirado. María Ángel Soliu no entendió cómo sus secuestradores, confesos de haber participado y haber realizado el secuestro, obtenían la libertad provisional. De hecho fueron a juicio desde la calle, estaban en libertad. Y esto fue muy duro. Y la señora Feliu esto lo sufrió y yo recuerdo, en fin, momentos muy difíciles. El 27 de noviembre de 2002 empieza en la audiencia de Girona el juicio contra los secuestradores de María Ángel Soliu. Antonio Guirado, Ramón Ullastre y su mujer, Montserrat Tejido, llegan disfrazados y ocultando sus rostros. A cara descubierta aparece Sebastián Comas, alias Iñaki y el resto de los supuestos colaboradores, Juan Manuel Pérez Funes y José Luis Paz. Los cinco se sientan en el banquillo de los acusados junto a Joan Casals y Javier Bassa. La fiscalía no retira los cargos contra ellos y mantiene que son los ideólogos del secuestro. Las dudas se disipan pronto. Todos niegan la implicación de Bassa y Casals. Aseguran que ni se conocían. Estaba a punto de tener un niño. ¿Cómo voy a hacer un secuestro? Y mi mujer da la luz al día siguiente. Es que por favor, o sea, no. Creo que ya he pagado bastante caro el precio por este secuestro. Javier Bassa niega ante el tribunal que su letra sea la del sobre que contiene la cinta con la voz de María Ángels Faliu. Me refiero a este sobre. ¿Es cierto que usted escribió la dirección en ese sobre? No, señoría, no he escrito jamás este sobre. ¿No ha escrito usted ese sobre? Jamás. Bassa puede respirar tranquilo porque Ramón Ullastre confiesa que él mismo envía desde Madrid la carta. Ullastre explica que finge que tiene un brazo roto y que pide a un hombre joven que escriba la dirección en el sobre. El remite se lo escribe una mujer mayor. Pero comete un fallo. Los agentes encuentran en la solapa que cierra el sobre y en el sello restos de saliva con el ADN de Ramón Ullastre. La única prueba por la que la Guardia Civil incrimina a Javier Bassa se desmonta. Los cabecillas del secuestro, Antonio Guirado y Ramón Ullastre, que se presentan ante el tribunal disfrazados, no contestan a ninguna pregunta de la fiscalía que los tacha de auténticos hombres sin piedad. ¿Para qué necesitaba usted o para qué quería usted tenerla a oscuras durante cuatro meses? ¿Era una forma de tortura? ¿La señora Feliu le planteó algún problema de comportamiento, de intento de huida como para someterla, obligarla a pasar por esas condiciones tan penosas? ¿Era necesario asustar a la señora Feliu que llegaba amordazada, envuelta, su cabeza en la capucha, encintada, con cinta adhesiva de esa gruesa, con las manos atadas? ¿Era necesario asustarla más? Monserrate Sidó, la esposa de Ramón Ullastre, mantiene que no sabe nada del secuestro y que jamás oye ningún ruido extraño en su casa. Dice que nunca baja al subterráneo porque su marido tiene allí un terrario con serpientes. Pero yo no baixaba porque tengo por a las serps. Sebastián Comás, alias Iñaki, es el único que aclara algunos datos del secuestro. Asegura que se ocupa de la farmacéutica porque Ramón Ullastre le amenaza con matarle y que la libera porque está cansado de vigilarla y cuidarla. Sí, bueno, vigilante carcelero, a mí me suena mejor protector. ¿Y su función era protegerla? ¿De quién exactamente? Del entorno que tenía, como es sabido. ¿De el entorno que había que protegerla? ¿De nada? Protegerla, bueno, protegerla en el sentido, cuando yo voy, es por protegerla, que ya lo he dicho que es el tercer día. Protegerla, vigilarla, pero vigilarla, que como si se escapa de una puerta, hay otra trampilla. No va a poder escaparse. Que más de un día me había dicho Iñaki, te has dejado la puerta abierta. La jornada más esperada es sin duda la mañana en que declara María Ángels Fallew. La farmacéutica sorprende a todos y se atreve a plantar cara a sus secuestradores. Entonces estuvimos hablando mucho tiempo, ¿qué haré cuando llegue el momento? Declaro con ellos delante, pido que estén fuera. Yo siempre le decía, mira, lo decidirás tú, lo que tú quieras. El tribunal está de acuerdo en que si precisas que no estén, técnicamente es posible, procesalmente también lo haremos. Y por la mañana me dice, no, voy a declarar con ellos delante. Quiero mirarles a la cara. María Ángels clava su mirada en sus secuestradores, que agachan la cabeza. De espaldas a ellos, explica todos los detalles del encierro. Su entereza y la dureza de lo que vive conmocionan a todos los presentes en la sala. Había mucha fruta. Cuando la portaban ya que había mucha fruta, yogurts, limones, porque me decía que andaban bien por las dents, que es la última cosa que me manjaba o reservaba, porque después, si tenía gana, me manjaba toda la limona hasta la pela, porque me decía que andaba bien por la geniva. La farmacéutica reconoce la manta que tiene en el zulo y también la última muda que le dan, en septiembre de 1993. Su marido no olvida el estado físico de María Ángels cuando la dejan en libertad. La familia niega que se pagara el rescate y queda claro que los secuestradores no son profesionales. Pues eran, perdón por la expresión, eran cuatro matados que no se atrevían ni a ir a recoger el dinero y lo único que hacían era mantenerla y ahí, gracias a Iñaki, yo creo muchas veces, pero si hubiera sido por otros posiblemente cuando se hubieran acordado de ella, no sé, eran cuatro del pueblo con ganas de dinero y que, pero en el fondo muy asustados. El tribunal condena 22 años de prisión a Ramón Ullastre y Antonio Guirado por idear y consumar el secuestro. A la esposa de Ramón Ullastre, Monserrat Teixidó, a 18 años por consentir el delito. Sebastián Comas, Iñaki, pasará 17 años entre rejas. El tribunal no tiene en cuenta que gracias a él la farmacéutica está viva. José Luis Paz es condenado a 14 años por intentar beneficiarse económicamente del secuestro. El tribunal absuelve al entrenador de fútbol, Juan Manuel Pérez Funes, que solo participa en la preparación del fulo. Javier Basa y Joan Casals, después de 10 años imputados y de 6 meses en prisión, quedan también absueltos. A mí lo único que me dijeron, o sea, puede usted salir de la sala, es inocente, ¿no? Pero nadie me dijo, oye, siento esos 10 años que ha pasado, siento el infierno que ha pasado, siento tener que haberse presentado cada uno y quince de cada mes en el juzgado, siento las veces que le hemos molestado, siento... No, nadie dijo nada. A día de hoy tampoco me han dicho, me han pedido disculpas nadie, ¿no? La farmacéutica cierra por fin una etapa de su vida que nunca podrá olvidar. Que me ha cambiado, que tengo la vida marcada para siempre, que siempre te queda un miedo, y que cosas que antes valoraba pero no tenía tiempo de apreciarlas, ahora las haré. Como el estar más con mis hijos, estar más por ellos y quizá el trabajo quedará un poco detrás y primero la familia. María Ángel se separa de su marido antes de celebrarse el juicio. Trece años después de recuperar su libertad, acude cada día a trabajar a la farmacia y está volcada en sus tres hijos. Trece años después, las personas que le marcaron la vida para siempre están a punto de recibir los primeros permisos penitenciarios. Si pudieras, te vengarías de tus secuestradores. No tengo venganza, porque en mi conciencia no cabe la venganza ni el odio, porque si empiezo a odiar ahora esto, no me vengaría. La dignidad no es una cualidad que otorguen los demás ni que se pueda quitar. La dignidad se consigue con la integridad y el respeto a uno mismo, por mucho que algunos nos persigan, nos encierren o nos intenten eliminar.